bienvenidos amigos nuevamente al canal y bienvenidos sean al episodio número 3 de esta sección llamada libando seguimos libando responsablemente por supuesto y conociendo más licores más destilados más rones más whisky más ginebras más todo lo que tiene que ver con este mundo pero de manera responsable nada de borracheras feas ni nada de esas cosas hoy volvemos al whisky volvemos con un whisky muy conocido por los venezolanos porque llegó al mercado venezolano o irrumpió con fuerza no sé si fue la primera irrupción realmente de este whisky en el mercado venezolano pero pegó con fuerza hace como unos cinco o seis años en nuestro mercado nacional y fue del agrado de mucha gente y es el whisky William Lawson's whisky escocés de mezcla clásico de edad no declarada en la etiqueta es decir un whisky de entrada escocés de mezcla repito un blend que le gustó a mucha gente en este país y que en su momento en su momento representaba una interesante opción por el tema de lo económico que era y de la buena calidad que presentaba cuando lo llevaban al vaso de hecho si les confieso algo creo que este es el whisky favorito o fue el whisky favorito de mi papá por mucho tiempo por esas dos cosas variable número uno era barato variable número dos era muy bueno de acuerdo a los gustos de mi papá y creo que los gustos de buena parte del mercado venezolano que busca whisky escoceses y ya vamos a entrar en materia en un rato con eso de a qué sabe este whisky qué es lo que da cuando ustedes lo tienen en el vaso pero primero vamos a un poco la historia de William Lawson's William Lawson's es ya les decía un whisky de mezcla un blend escocés de entrada no tiene edad declarada en la botella quienes han investigado este whisky que no es nuevo no es un whisky que arrancó ayer ni que yo no sé si en Venezuela llegó a aparecer hace mucho tiempo más atrás pero sé que llegó con mucha fuerza hubo saben que hay whisky que van como por promociones de época es decir que la estrategia de mercadeo de las corporaciones de incluso de las firmas que los manejan deciden como que hacer una remetida en el buen sentido de la palabra en medios de comunicación y en las licorerías etcétera y como que se ponen de moda determinados whisky en algunos momentos yo no sé si eso fue lo que ocurrió con William Lawson en ese momento o es que realmente William Lawson llegó por primera vez al mercado venezolano en ese momento les repito hace cinco o seis años que yo lo recuerdo que estaba muy de moda muy pegado pero es un whisky que no es nuevo es un whisky que nace inicialmente en Escocia en el año 1849 nace de hecho en la en una zona llamada Dundee en Escocia actualmente su destilería la destilería que lo hace que es la destilería Macduff está ubicada en el noreste de Escocia en una zona llamada Codbridge y allí es donde está ubicado el centro de operaciones que saca este producto al mercado actualmente pero es un producto que entiendo desde 1849 hasta la fecha de hecho es calificado por los entendidos del whisky lo he visto y lo he leído por allí como un producto que mantiene más o menos la misma calidad a lo largo de muchas décadas no sé si desde 1849 hasta la época porque probablemente no tenemos una botella de 1890 o del 70 para comparar o de principios del siglo 20 pero sí he visto comparativas de botellas de este whisky de la década de los 70 por ejemplo y dicen que probar el de la década de los 70 y probar el de ahorita y lo han hecho en vivo algunos entendidos del whisky por allí es básicamente probar el mismo producto en términos de aroma en términos de sabores incluso casi que de presentación pero bueno vamos más a materia y qué vemos cuando tenemos la botella de William Lawson botella inicialmente y me encanta que esto sea una característica que podamos discutir a fondo hoy botella verde las botellas de whisky cuando son verdes y esto ocurre con whisky como el black and white de la firma Buchanan esto ocurre con whisky como baratísimos como el bat 69 hoy en día creo que desaparecido el mercado venezolano que era el whisky como más barato escocés que se conseguía en algún momento en el país de digamos que podía tomar la gente aunque para mucha gente era lo que llaman acá gasolina de avión pero bueno se conseguía ya no se consigue y en otras partes del mundo entiendo que es quizá también el escocés más barato que hay o uno de los más baratos cuando vemos este tipo de botellas hay algo que tener muy en claro a la gente le encanta el whisky cuando es ambarino amarillito cuando esos colores son profundos en el vaso bueno qué ocurre con los whisky de botella verde que se tiene entendido que si uno tiene un whisky de botella verde es porque ese whisky no ha sido artificialmente colorizado con colores de caramelo con colores amarillos para que de tonalidades en la botella si uno tiene lógicamente una botella que no es verde sino que es transparente o que es de color cristal pues por decirlo de alguna manera esa botella usted el líquido que pone ahí adentro para que se vea amarillo que es lo que a mucha gente le llama la atención del whisky creen que mientras más amarillo mejor no estoy tan de acuerdo con eso de whisky que son pálidos incluso son tremendos whisky pero hay gente que piensa que eso es así entonces se vive ese mito no sólo en venezuela sino en muchas partes del mundo y esos whisky que tienen generalmente la botella transparente son whisky que tienen añadido colorizante de caramelo para que tengan esa tonalidad los whisky verdes son whisky que se tiene entendido que como están en la botella es como salieron de el destilado final de esa destilería valga la redundancia de manera que esto probablemente es así con bat 69 con black and white y con otros whisky que tienen idéntica presentación que este en botella verde william lawson es ya les decía de la destilería mcduff de hecho quienes atribuyen la consistencia en el tiempo de los aromas y el sabor de este whisky lo atribuyen esencialmente a que la malta madre que han utilizado para mezclar en este producto final es de esa destilería y es una porque es una destilería que no maneja otras entiendo no maneja otras firmas no maneja otras marcas mejor dicho es una firma que no maneja otras marcas de whisky sino que manejan exclusivamente william lawson's y que el single mall la malta madre de single mall que utilizan ellos para este whisky se llama aquí lo tengo el mcduff glendeberon es el whisky de malta madre que terminan mezclando en esta en este producto final y como siempre ha sido el mismo no puede variar mucho en el tiempo hay otras marcas más grandes y esto se acusa muchísimo de marcas grandes como por ejemplo doers el white label de doers o por ejemplo en algunos incluso johnny walkers como el red label o el black label el etiqueta negra que han variado mucho su calidad en el tiempo a veces no su calidad pero si su sabor no sabe a lo mismo una botella de red label de hace 40 años que una de red label al día de hoy porque las mezclas de esas maltas y del whisky de grano que se hacen actualmente como son firmas tan grandes no son consistentes no son las mismas de hace 40 años no es que sean mejores o peores pero simplemente no son las mismas y en ese sentido los grandes catadores de whisky dice el whisky simplemente no sabe igual no es el mismo red label y entonces allí entran las disquisiciones si es mejor o es peor pero eso no nos ocupamos hoy vamos a llevar william lawson's a la copita esta copita de brandy que utilizamos la vez anterior para catar ron o para probar porque aquí no catamos aquí probamos este whisky y vamos a ver a qué huele a qué sabe un poquito como en esta botella ya va como muchas cosas en este país no palo abajo y cuesta abajo en la rodada pero bueno lo importante es que tengamos algo para poder probarlo y de hecho creo que por eso estoy haciendo el review porque ya se me iba a acabar la botella y no había grabado el review pero bueno vamos a ver miren este es un whisky que como los whisky jóvenes y los whisky de entrada huele suelta mucho alcohol no cuando ustedes lo llevan una copa suelta mucho alcohol pero a qué huele este whisky y es una nota que con la que coincido plenamente con los reales catadores de whisky que he visto que han hablado de este producto la nota de este whisky cuando ustedes lo llevan a la nariz y probablemente cuando lo lleguen al paladar les va a pasar lo mismo porque ya lo he probado antes y es verdad la nota característica este whisky es lo frutal y lo cítrico este es un whisky que uno lo huele y saben a qué me recuerda a mí al vino champañizado de diciembre del 31 de diciembre de la nochebuena a la sidra pues sidra sidra el gaitero ustedes recuerdan la sidra el gaitero ese producto tan famoso en venezuela en las fechas decembrinas huele a sidra esto huele a manzana pues la sidra viene de la manzana pues un destilado que tiene como producto fruta madre la manzana manzana verde creo esto huele a manzana verde este whisky huele a manzana verde no sé si aquí hay un juego incluso también con el tema de la presentación de la botella verde y atribuir esto a manzana verde hay gente que dice que le consigue notas frutales pero sobre todo herbáceas este whisky también que les huele a grama pasto pues pero a mí indiscutiblemente esto me huele a manzana sidra es como tomar vino champañizado champán ese tipo de cosas a eso es que recuerda este whisky vamos a probarlo a ver es un whisky que no es súper suave tiene su picor pero no es un whisky que sepa puro alcohol que al final de cuentas los whisky que pican mucho el tema o el problema que tienen es que sobresale la nota de alcohol y eso pasa muchísimo es normal con whisky que tienen poco añejamiento no podemos pedirle mucho whisky que ni siquiera declaran su edad en la botella por cierto en el caso de william lawson se dice que este whisky debe estar fíjense que como no declara edad y quienes lo han estudiado con base al tema de las maltas y la mezcla que se hace dicen debe tener cinco o seis máximo siete años más no tiene esto olvídense que esto es ocho años y nada de eso ya yo les tumbé ese mito en el primer vídeo con este whisky también vale o huelga recordar eso si sabe mucho alcohol tiene su nota de alcohol pero es un whisky que recuerda eso tiene un recuerdo como a vino a bebidas destiladas de de la manzana de la sidra ese tipo de cosas por supuesto la sidra es un destilado ya en sí pero el recuerdo de esto es a manzana fruta medio ácido y quiero hablarles de por qué a la gente le gusta tanto este whisky en venezuela creo yo este es un whisky que compatibiliza mucho por cierto entre los whisky de botella verde el bucanans el más importante bucanans el normal 12 años el bucanan que le llaman ahora bucanan deluxe porque es un whisky que en el en entre el grupo de los whiskys que hay whiskys ácidos dulces y whiskys amargos o pesados que son whisky que pegan en el paladar este está del lado de los primeros de los frutales ácidos dulces y el bucanans va en ese sentido y el bucanans es muy aceptado en venezuela por eso porque es un whisky muy muy ligero en ese sentido yo creo que a la gente que le gusta este whisky en venezuela caso mi papá del que comencé a hablarles en en este vídeo va justamente ese gusto en ese sentido es porque es un whisky frutal suave que no tiene que ver con otros whiskys el whisky se dice que el más fuerte o el emblemático buen whisky de los fuertes es el johnny walker black label es un whisky fuerte y quemado la nota que va a predominar ahí y de hecho hay un destilado que es el double black más todavía más fuerte es la nota quemada a madera quemada ahumada más que quemada porque ahumado es una cosa y quemado es otra pero la nota es a madera ahumada y muy ahumado este whisky no tiene nada ahumado tiene más de frutal de herbáceo y de manzana como les decía bien hemos llevado este whisky al vaso con dos tres daditos de hielo tenían estos hielos se estaban derritiendo un poco y tenían un poco de agua lo cual no está mal porque este es un whisky que en teoría la gente siempre acompaña con agua a ver a qué sabe miren es súper más agradable con un poquito de agua cosa que no pasa con otros whisky que siento se diluyen este whisky es perfecto con agua y con una buena cantidad de hielo que para mí buena cantidad de hielo son dos o tres hielos no más de eso tres como máximo pueden ser cuatro pero se les va a guardar y ese es uno de los problemas que yo he conseguido con este whisky que no lo podemos ver acá porque bueno no puedo estar media hora aquí calibrando cinco o seis sorbos a ver cómo va evolucionando pero el problema que yo he conseguido con este whisky es que tiende a desaparecerse al final porque es tan suave que al final se desaparece lo cual es paradójico porque cuando lo probé solo impacta cierta nota de alcohol y puede llegar a dormirles la lengua cuando un whisky le duerme la lengua o un licor en realidad les duerme la lengua un destilado les duerme la lengua es porque fuerte pues eso es casi que obvio eso es una tautología diríamos eso no tiene ninguna ningún análisis posterior pero es mucho más agradable con hielo y la nota frutal herbácea huele a mucha hierba ojo en el buen sentido de la palabra a grama predomina muchísimo cuando lo llevan a la nariz y es es un whisky bueno que es bueno yo no no yo no tengo predilección por este whisky hay gente que es enamorada de este whisky frente a este whisky por supuesto contra qué compite william lawson's de mcduff doers compite también con en nuestro ya presentado jem monks compite con yo no lo pondría en la categoría del golden glen porque es un whisky ciertamente más evolucionado que golden glen compite con no compite todavía con red label red label está un poquito mejor que este compite con estos whisky baratos no pero entre los whisky baratos creo que lo que ocurre y vamos al tema del precio lo que ocurre con william lawson es que es el más caro de los baratos este es uno de los whisky más caros de los whisky que no tienen edad yo no sé si en el mercado venezolano es porque está sobrevalorado o en realidad porque es algo que he leído en toda internet lo he leído de foros en méxico lo he leído incluso creo que de panamá lo he leído de los eeuu este whisky siempre tiene un costo superior a su competencia es un whisky que no 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 está igual en precios hay whisky que son el mismo precio dentro de su rango este siempre está más caro yo no sé si es porque es un poquito más evolucionado o porque pero siempre está un poco más caro cuál es su precio al final del día el precio de william lawson en venezuela debe estar orbitando entre los 10 11 o 12 dólares yo creo que más de 10 para arriba porque conseguir un whisky ahorita en 10 dólares en venezuela de estos de entrada bueno hay algunos sí pero no son muchos este es un whisky que debe estar en 12 dólares un poco hacia arriba y es importante decir que para los más catadores y para los más incluso los que tienen más poder adquisitivo william lawson en venezuela ha entrado con una versión de 13 años rarísima porque uno lo que ve en tanto en single malls como en blends son whisky de 12 o de 15 años pero de 13 es muy raro que uno vea bueno ellos tienen un whisky creo que es el único que he visto debe haber muchísimo más sobre todo en los single malls que declara en esa edad pero ellos declaran no 12 sino 13 años y viene declarado la botella te dice 13 años en la en la botella es una botella negra de hecho muy bonita la botella la presentación es distinta a la de este no lo he probado nunca me gustaría probarlo pero no lo he probado o sea que no puedo hablar de él me han dicho que es espectacular pero bueno cada quien a lo suyo les he dicho cuál es la competencia les he dicho cuál es el precio y si me piden que se lo recomiende si se lo recomiendo ahora no es mi whisky favorito sobre todo porque no es mi whisky favorito porque le falta fuerza y tiene un problema tiene un problema este whisky tiene un problema con el retrogusto el retrogusto que es ese sabor final que deja es muy corto el sabor final que me deja así es como es a grama es como a hierbas pero es un final se va muy rápido esto no deja ni picante no deja chocolate no deja vainilla no deja fruta es muy rápido el retrogusto de este whisky y esa es una crítica que también se le hace muchísimo y la acabo de constatar hay tumbé aquí al al store trooper pero bueno es el tema de de un retrogusto muy corto que también es evidente que eso se produce así porque es un whisky de entrada es un whisky barato que no tiene mayores notas evolucionadas cuando se lleva a paladar les pido que por favor compartan este vídeo que le den like al mismo me comenten en la cajita de los comentarios que quieren que siga revisando el libando que se suscriban al canal no sean pichirres regálenme allí su suscripción al canal y regálenme también una suscripción a la campanita que es el mecanismo esencial para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que hay vídeo nuevo dicho esto solo les deseo salud libar con responsabilidad y decirles hasta la próxima y y y y y y y y y